de Houston y San Antonio vamos a mandar un saludo dice, mandame un saludo para Sergio Torres del tanque de Los Ángeles que se encuentra en Denver, Colorado la gente de Denver, Colorado está por ahí saludando todos toda la gente que está por ahí arreglando de Estados Unidos la chapita y el invasor la chapita al lado de la vara el invasor al lado de la contra vara dentro señores, en unos cuantos segundos se escucha, atención ustedes amigos jinetes atención público porque se viene la jugada, se viene lo más esperado en unos cuantos segundos no pierde vista señores allá, allá donde ve usted aquellas puertas todo listo, amigos viene la chapita al lado de la vara el invasor al lado de la contra vara 200 varas que van instaladas ahí estamos viendo que ya llevan más, ¡se vinieron! ¡sí señor! ¡ORÍGENSE! y ámonos hasta el estado de Texas mi compa José Turrubiates canadero muy famoso de nombre muy conocido a don José Turrubiates le compuse este corrido del mero rancho del mero rancho la huerta de Santa María del Río recuerdos del campesino del parches y el extranjero el pirata ¡¿Vamos a ver? ¡¿Puedes ir a ver un primerito niña?! ¡con madurita! ¡Manuelos! ¡¿Cómo andas?! Unión Americana, allá para el peso, de parte del amigo Manuel Sandaña, por allá amigos del Carrizal Grande, Val Correa el saludo, allá para el peso y amigos que lo acompañan por allá en Houston, Texas, de parte de la raza del Carrizal Grande, claro que sí, Val Correa el saludo de parte de su amigo en solitario y amigos del Carrizal Grande. Y bueno amigos, radica allá en Unión Americana, allá para el amigo Pepe Carrión y toda la raza que está por ahí de la cuadra, la estrellita y amigos de Papagayos, claro que sí, de parte del amigo Miguel Carrión.